La red de Stellar XLM es parecida a la de Ripple, también procesa transacciones offline, quiere decir transacciones con CBDCs de manera offline sin la necesidad de tener conexión a internet simplemente con vía Bluetooth. En este, perdón, vía Bluetooth. Os voy a poner este vídeo nuevamente en el cual se explica el funcionamiento de la red de Stellar con el token de XLM, es un vídeo realizado por Stellar Foundation en el cual pues vamos a ver cómo se llegan a realizar pagos transfronterizos con las CBDCs de manera offline y solamente con conexión Bluetooth. Os pongo el vídeo. La billetera europea y fuera de línea se puede transferir directamente a través de Bluetooth a otro dispositivo como se muestra aquí. Ingrese la cantidad que se enviará a través de Bluetooth, que en este caso es 10 rupias indonesias. Confirme y continúe. Ahora está conectado. Recibe el monto y la segunda parte recibe el monto. Las transferencias fuera de línea son programables para cumplir con las políticas de Bay. Le envíe 25.000 dólares a Alex. La transferencia falló. Ahora August necesita enviar dinero a su hermano Alex, que vive en Singapur, convirtiendo el dólar europeo en esing en la billetera digital de su hermano. Hola, Alex. Envío 400 dólares de Singapur. Parece que el uso extendido fue 0,0000. Aquí vemos el saldo en XLM, ¿de acuerdo? Veis el saldo en XLM para llegar a liquidar esa transferencia transfronteriza. Aquí vemos 10.000 XLM. Y aquí fijaros en la tarifa, ¿vale? El fee. Que son fracciones de centavo de dólar. O sea, quiere decir que son pagos muy eficientes, muy baratos y por eso las finanzas modernas van a estar utilizando la blockchain. Tanto la red de Stellar XLM como la de XRP Ledger con XRP como moneda puente para liquidar pagos. AppShea ofrece los beneficios únicos de los instrumentos digitales al portador, el poder del acceso y los controles sin web y una experiencia bancaria superior para brindar productos sólidos, digitalmente inclusivos y orientados al usuario. ¡Gracias!